La directora del Hospital de Río Branco destacó las obras realizadas y obras en curso en la que el hospital mencionó la ampliación de la emergencia, la construcción de baños inclusivos y el arreglo de las salas de espera. La obstetra Yamile Bondade recordó que al asumir su gestión el presupuesto del Hospital de Río Branco era de 21 millones de pesos y hoy su presupuesto es de 27 millones de pesos. La jerarca del Hospital de Río Branco agradeció especialmente el apoyo de los funcionarios de aquel centro. Un gracias enorme a la familia de cada uno de nosotros por el aguante, a los usuarios porque son nuestro objetivo, a los funcionarios... Disculpen. A los funcionarios, por la garra, yo les digo siempre que a los que me apoyaron o a los que no se apoyaron porque nos hacía falta y a los que no, a los que no nos apoyaron porque nos incentivaron a ser mejores. Gracias. Por su parte el director del Hospital de Melo dijo que el principal objetivo ha sido cambiar el paradigma de la salud pública. Hay que arreglarla desde abajo, no es solamente contar con más recursos económicos, financieros, materiales, sino es transformar la cultura organizacional que los funcionarios, que los mismos usuarios que son los que ven la institución se sientan parte de ella y sientan orgullo de atenderse, orgullo de estar en sus instalaciones, orgullo de colaborar y de poder hacer sugerencias de cambio que sean escuchadas y que de alguna manera sirvan para seguir avanzando, ¿verdad? En el año 2014, un promedio de gasto de funcionamiento, un promedio no, un número de gasto de funcionamiento de 199 millones de pesos. El gasto de funcionamiento del Hospital de Melo está dado por estudios a los pacientes por 49 millones de pesos, medicamentos 38 millones de pesos, material médico quirúrgico y reactivos de laboratorio. Todavía no tenemos historia clínica digital, pero una vez que lo tengamos, un usuario, cuando vaya a atenderse a Tupambaé, cuando vaya a atenderse a Arbolito, cuando vaya a atenderse a Río Branco, va a llegar a la consulta, el médico va a tener una computadora y va a tener acceso real a la historia clínica digital que está guardada en un servidor, que ni siquiera va a estar en el Hospital de Melo, sino que va a estar en un data center de Antel en Montevideo. Si ese mismo usuario viaja en sus vacaciones a Rocha, o viaja a Las Cañas en Fraiventos, o viaja a Las Termas en Salto, y le pasa algo y tiene que ir a un hospital que esté conectado a la red de ACE, en Salto, en Fraiventos, en Rocha, va a tener ese médico, a un hospital o a una policlínica, va a tener ese médico la posibilidad de recibir a ese paciente y entrar a ese servidor y ver la historia clínica del paciente, y ver los estudios laboratorios que se hizo y las placas. Al finalizar su presentación, el director del Hospital de Melo marcó prioridades para el año entrante. El desafío más importante es mantener los índices bajos de mortalidad infantil, cuatro fallecidos menores de un año en el departamento de Cerro Largo. Es este departamento el que más contribuyó a bajar los índices de mortalidad infantil, mejorar el área de pediatría, fortalecer la flota de ambulancias, sumar tecnología, imagenológica, sumando ecógrafos. También anunció la compra de una mesa instrumental traumatológico, mejorar la hotelería de las diferentes salas, y también incluir nuevas prestaciones como el protocolo de accidente cerebrovascular.